La esperé, como siempre sentado, en el banco del parque, que unió nuestro amor. Más el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto borlón, solo lluvia me trajo la tarde, solo tuvía tristeza y dolor. Lluvia, tu quejas del cielo, llenando mi suelo de dulce humedad. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Bóngate miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Cuando cae lluvia en el cielo así, y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico. Solo caminando por las calles, caminando, caminando, la tristeza de esa lluvia. La lluvia sigue cayendo, y el río se va llenando, yo que siempre te he querido. Hoy no estás más a mi lado, corazón, solo caminando por las calles, solo mirando, la tristeza de esa lluvia. Corre y busca del paraguas. 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 Agua que cae del cielo Yo bebo el mar Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Yo bebo el mar Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo